Qué alegría que estamos esta mañana reunidos en su nombre, ¿verdad que sí? Le felicito por llegar temprano y sobre todo porque sé que venimos dispuestos en esta mañana a alabar al Señor, ¿verdad? Su palabra dice, regocijaos en el Señor siempre, otra vez os digo regocijaos y quiero decirle que cuando el apóstol Pablo escribió esto, estaba en una cárcel Usted se puede imaginar una situación más difícil que estar ahí encadenado y con los pies seguramente en el cepo, en un lugar oscuro, frío, encerrado y que el apóstol Pablo estuviera diciendo regocijense en el Señor ¿Sabe una cosa? Cuando usted y yo le creemos a Dios y nos gozamos en Él, cosas poderosas suceden porque sólo los hijos de Dios podemos gozarnos en Él y pararnos por encima de las circunstancias y si usted no ha conocido este gozo, yo quiero invitarle en esta mañana a que usted pueda gozarse en el Señor, a que usted pueda ser Amén, ¿cuántos están dispuestos? Yo quiero pedirle que levante sus manos y que usted le diga Señor Señor yo he venido a alabarte en esta mañana, yo quiero cantarte con todo mi corazón y Señor decido que no hay nada en este momento que sea más importante que Tú, que Tu presencia en mi vida Señor yo decido alegrarme en Tu presencia, en Tu palabra, en Tus promesas, en Tu bondad Señor gracias con todo el corazón, gracias Señor por Tu fidelidad, gracias por Tu bondad para con los Tuyos en esta mañana Señor nos gozaremos, nos alegraremos en Ti, en Tu bondad, en Tu fidelidad y Señor sabemos que cuando te cantamos llenos de fe y esperamos en Ti y nos gozamos en Tu presencia, cosas poderosas suceden que Tú habitas en la alabanza de Tu pueblo y nosotros lo creemos y nos gozamos en Ti Señor y Señor sabemos que en esta mañana celebraremos Tu grandeza, Tu poder y los milagros y las respuestas y Tu bondad para con Tu iglesia porque Tú eres bueno y Tu misericordia es para siempre el pueblo de Dios dice y exáltale con un fuerte aplauso está listo para practicar la palabra en Su presencia y plenitud de gozo sonríe cántelo deliciasa tu diestra fuera de Ti para mí no hay bien eres mi Dios, mi alma te anhela eres mi escudo, eres mi refugio solo en Ti yo viviré seguro en Tu palabra puesto mi esperanza quien como Tú, mi Dios que me aconseja cuando hablas a mi corazón mi alma se goza, sabe bien es la voz de mi amado el deseado de mi alma que sustenta mi ser es la voz de mi amado Cristo, tu palabra es más dulce que también es la voz de mi amado el deseado de mi alma que sustenta mi ser es la voz de mi amado Cristo, tu palabra es más dulce que también cuando se goza como ves si nos movemos todos juntos a ver, a ver iglesia en Tu presencia y plenitud de gozo es la voz de mi amada es la voz oficia es la voz de mi amada de Dios si nos amamos todos juntos Eres mi escudo, eres mi refugio Solo en ti yo viviré seguro En tu palabra he puesto mi esperanza Que como tú mi Dios que me aconseja Cuando hablas a mi corazón Mi alma se goza, sabe bien Es la voz de mi amado, el deseado de mi alma Que sustenta mi ser Es la voz de mi amado, Cristo tu palabra Es más dulce que la piel Cuando escucho tu voz me alegro Tus palabras de amor me afirman Tus promesas me dan aliento Tu verdad me hace Dígalo fuerte Cuando escucho tu voz me alegro Tus palabras de amor me afirman Tus promesas me dan aliento Tu verdad me hacen libre Cuando escucho tu voz me alegro Tus palabras de amor me afirman Tus promesas me dan aliento Tu verdad me hacen libre Cuando escucho tu voz me alegro Cuando escucho tu voz me alegro Tus palabras de amor me afirman Tus promesas me dan aliento Tus verdad me hacen libre Que hacen libre en Dios ¡Aleluya! ¿Cuántos están alegres? Yo me alegré con los que decían Vamos a la casa de Dios Yo me alegré con los que decían Vamos a la casa de Dios Los que estamos en ti Señor Listo Yo me alegré con los que decían Vamos a la casa de Dios Yo me alegré con los que decían Vamos a la casa de Dios Yo me alegré con los que decían Vamos a la casa de Dios Yo me alegré con los que decían Vamos a la casa de Dios Nuestros pies se saben que no salen Dentro de tus fuerzas para adorar Es tu casa o Dios como una ciudad Que se ha edificado en tu vida Yo me alegré con los que decían Vamos a la casa de Dios Yo me alegré con los que decían Vamos a la casa de Dios Yo me alegré con los que decían Vamos a la casa de Dios Yo me alegré con los que decían Vamos a la casa de Dios Nuestros pies se saben que no salen Dentro de tus fuerzas para adorar Es tu casa o Dios como una ciudad Que se ha edificado en tu vida Sean prosperados Sean prosperados los que te aman Dios Dentro de tus fuerzas para adorar Eres mi castillo Eres mi protector Dentro de tu casa estaré Sean prosperados los que te aman Dios Dentro de tus fuerzas para adorar Eres mi castillo Eres mi castillo Eres mi protector Dentro de tu casa estaré A ver Vamos a la casa de Dios Yo me alegré con los que decían Vamos a la casa de Dios Vamos a la casa de Dios Yo me alegré con los que decían Vamos a la casa de Dios Yo me alegré con los que decían Vamos a la casa de Dios Yo me alegré con los que decían Sean prosperados los que te aman Dios Dentro de tus fuerzas para adorar Eres mi castillo Eres mi protector Dentro de tu casa estaré Sean prosperados Sean prosperados los que te aman Dios Dentro de tus fuerzas para adorar Eres mi castillo Eres mi protector Dentro de tu casa estaré Dentro de tu casa estaré Dentro de tu casa estaré ¡Eres mi castillo! Aclama a nuestro Dios Todos sus hijos en alta voz Canta la gloria de su nombre poderoso Aclama a nuestro Dios Todos sus hijos en alta voz Canta la gloria de su nombre poderoso Decir a Dios Con las sombras son tus almas Por tu poder Tus enemigos en sobrete Adorarás Y cantarán a tu grandeza Aclama a nuestro Dios Todos sus hijos en alta voz Canta la gloria de su nombre poderoso Decir a Dios Cuán las sombras son tus almas Por tu poder Tus enemigos en sobrete Adorarás Y cantarás A ver vamos a dancer con los músicos ¡Uenta la gloria de su tipo de Y cantarán a tu cara de tu vida ¡ive la gloria de su alma! Ven decir Ven decir a nuestro Dios Hacer hoy nuestra voz a Él En pruebas de tu nación Me ofreceré en la mano Decir Decir a Dios Cuáles son muchas tus honras Con tu poder Y ser enemigos en su grande Adorarás Abren las voces No hay fuerte Como es trueno Ven decir A nuestro Dios Hacer hoy nuestra voz a Él En pruebas de tu nación Me ofreceré en la mano No declaramos con los tambores Ven decir A nuestro Dios Hacer hoy nuestra voz a Él En pruebas de tu nación No determinarás Amén Decir a Dios Cuáles son muchas tus honras Por tu poder Tus enemigos en su grande Adorarás Y cantarás Decir a Dios Cuáles son muchas tus honras Cuáles son muchas tus honras Por tu poder Reina El gozo del Señor Es nuestra fortaleza Y no nos cansamos Señor De celebrar Créame que si estén Se gocen en Él Seguramente esa sanidad Que necesita Va a venir Créamelo Así que goces en el Señor ¿Listos iglesia? A ver sus manos así Oh 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 Oh, 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 oh Levantaré mi bandera en el nombre del Señor Celebraré su victoria y alegraré su salvación Y cuando mis enemigos se levanten ¿Qué vamos a hacer, iglesia? Yo clamaré a mi Dios que peleará por mí Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh ¿Por qué tienes mi Dios? No me dejará No me dejará Mi poderoso gigante es que yo Saltaré de alegría Yo lanzaré como David Delante de mi Dios me gozaré Celebraré su gran poder Y con mi cuerpo daré gloria a mi Dios No avanzaré como David Delante de mi Dios me gozaré Celebraré su gran poder Y con mi cuerpo daré gloria a mi Dios Oh, 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 oh 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 Levantaré Levantaré mi bandera en el nombre del Señor Celebraré su victoria Y alejaré su salvación Y cuando mis enemigos Se levanten contra mí Yo clamaré a mi Dios Que pelearán por mí Oh, 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 oh 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 Oh, 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 oh Porque tienes mi Dios No me dejara No me dejara Mi poderoso gigante es que Santaré la alegría ¡A ver, iglesia! Yo lanzaré como David Delante de mi Dios me gozaré Celebraré su gran poder Y con mi cuerpo la victoria viviré Yo lanzaré como David Delante de mi Dios me gozaré Celebraré su gran poder Y con mi cuerpo la victoria viviré Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Yo danzaré como David Delante de mi Dios me gozaré Celebraré su gran poder Y con mi cuerpo daré Yo danzaré como David Delante de mi Dios me gozaré Celebraré su gran poder Y con mi cuerpo daré Yo danzaré como David Delante de mi Dios me gozaré Celebraré su gran poder Y con mi cuerpo daré Yo danzaré como David Delante de mi Dios me gozaré Celebraré su gran poder Y con mi cuerpo daré Alleluia Alleluia Grande es nuestro Dios Poderoso Rey de reyes Alleluia Alleluia Nos gozamos en ti Señor En el Dios de nuestra salvación No queremos dejar de cantarte juntos Mi Dios Que bendecidos somos De tener tantas fiestas Para nuestro Dios Amén 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 No es alabarte O yo Cantar salmos Santo Un nombre altísimo Anunciar por la mañana Tu misericordia Y cada noche tu fidelidad Con los instrumentos te alabaré De hecho me has alegrado, oh mi rey En las obras de tus manos me gozaré Cada día te bendeciré Grandezco va Grandezco va Indigno, digno de su tema al avanzar Con alegría cantar el salto Te elevaré tus horas y tu poder Generación a generación Te elevará tus horas Con alegría cantar el salto Te elevaré tus horas y tu poder Generación a generación Te elevará tus horas Bueno es alabarte, oh mi rey Y alanzamos a tu nombre grandísimo Anunciando la mañana tu misericordia Y cada noche tu fidelidad Con los instrumentos te alabaré Yo más alegrado, oh mi rey En las obras de tus manos me gozaré Cada día te bendeciré Cada día te bendeciré Que adecuai, oh mi rey Entonces la Virgen se alegrará en la danza Los jóvenes y los viejos juntamente Generación a generación celebrará tus obras Las manos arriba para nuestro Dios Te aplaudimos a ti Y todas las cuerdas te honran mi Dios Nosotros nos maravillamos en ti En tu presencia se llama Por tu volar, por tu grandeza Las percusiones y las manos No dejes de sorreír mi hermano Y la batería Eres nuestro Dios Todopoderoso Señor Y todos juntos declaramos Alabemos por su grandeza Alabemos por sus proezas Alabemos por cuerdas al sol Alabemos y alabemos al Rey Alabemos por bandero y danza Alabemos por cuerdas y faltas Sin malos de júbilo Alabeme por todo lo que respira Alabeme por todo lo que respira Alabemos por su grandeza Alabemos por su grandeza Con alegría cantar el salto Celebraré tus obras y tu poder Generación a generación Celebrará tus obras Con alegría cantar el salto Celebraré tus obras y tu poder Generación a generación elevará tus obras Con alegría cantaré salmos, celebraré tus obras y tu poder Generación a generación elevará tus obras Con alegría cantaré salmos, celebraré tus obras y tu poder Generación a generación elevará tus obras Con alegría cantaré salmos, celebraré tus obras y tu poder Generación a generación elevará tus obras Con alegría cantaré salmos, celebraré tus obras y tu poder Generación a generación elevará tus obras Nos gozamos en ti Señor, gracias por tu presencia Amén Amén Tú eres nuestra fuerza Señor Te amamos, te amamos Señor No ven, no me olhou Amén ¡Oh! 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 Somos tuyos Somos tuyos y estaremos contigo Señor Por la eternidad Estaremos contigo Y no hay una riqueza Señor más grande En nuestra vida que tú Que tu presencia Que tu palabra Señor Todo lo que has traído a nuestras vidas Abre los ojos Señor El que se ha engañado por las riquezas de este mundo Nosotros hoy venimos a ti A decirte todo lo que soy Y todo lo que tengo es por tu gracia Se lo puedes decir Puedes levantar tus manos y decirle Yo no soy nada sin ti Y todo lo que soy y todo lo que tengo Es por tu gracia Y todo lo que tengo es tuyo Solo me lo has prestado Cuando tú me lleves Señor No hay nada que yo me llevaré Pero te tendré a ti por la eternidad Estaré contigo Morando contigo Para siempre Señor Yo te entrego todo Yo te entrego todo Hoy vengo humillado Señor A decirte tú eres el grande No yo Tú eres el grande Hoy vengo ante ti Señor Jesús Con todo el corazón rendido a ti Te entrego mis anhelos y mis sueños Te entrego mis anhelos y mis sueños Y todo lo que soy lo rindo a ti Hoy vengo ante ti Hoy vengo ante ti Hoy vengo ante ti Señor Jesús Hoy vengo ante ti Hoy vengo ante ti Señor Jesús Con todo el corazón rendido a ti Te entrego mis anhelos y mis sueños Y todo lo que soy lo rindo a ti Porque todo en mí Es tuyo Dios Porque todo en mí Es tuyo Dios Lo mío es tuyo Lo tuyo es mío Todo tuyo es Lo que me has dado Lo que yo soy Es por ti Señor Es por ti Señor Tu corazón Es por tu gracia y por tu amor Que crea y salvo yo Para adorarte a ti Señor Para adorarte a ti Señor Todo es tuyo Señor Hoy vengo ante ti Hoy vengo ante ti Señor Jesús Con todo el corazón rendido a ti Con todo el corazón rendido a ti Hoy vengo ante ti Señor Jesús Con todo el corazón rendido a ti Con todo el corazón rendido a ti Porque todo el corazón rendido a ti Porque todo en ti Porque todo en ti Porque todo en ti Es tuyo Dios Lo mío es tuyo Lo tuyo es mío Lo tuyo es mío Lo que me has dado Lo que yo soy Es por ti Señor Es por ti Señor Para adorarte a ti Tu corazón Es por tu gracia y por tu amor Que crea y salvo yo Para adorarte a ti Señor Para adorarte a ti Solo para adorarte a ti Señor Para adorarte a ti Para adorarte a ti Tú malo Todo lo que te has dado Úsame Señor Con sangre Para adorarte a ti Para adorarte a ti Para adorarte a ti Con todo mi ser En todas las áreas de mi vida Señor Coronate Yo quiero adorarte En espíritu y verdad Sin nada en mi corazón Más grande que tú Señor Más grande que tú Señor Sin idolatría Sin nada que te estorbe Para adorarte con todo mi ser Para adorarte a ti Para adorarte a ti Humillarme Humillarme Y reconocer Señor Y abrirte a ti Solo a ti La gloria Oh Señor Tú eres Un rey Un rey Don Osor Que él creía Ser el poderoso Y se atrevió Podría decir Que todo lo que había hecho Era por Por su grandeza Y en otras palabras Él pensaba que tenía que ser reconocido Honrado por eso Y Dios tuvo que quebrantar su orgullo Dios tuvo que hacerle reconocer Que el único digno Que el único digno de ser reconocido Dice el Señor Y yo te he bendecido Y yo te he dado Pero dice Señor Cuida tu corazón Del orgullo Cuida tu corazón De creer que tú Lo has hecho todo por tu mano Porque yo soy Dios Y si tienes lo que tienes Es por mi bondad Por mi gracia Y dice Señor Yo quiero Que tú aprendas a rendirme Cada área de tu vida Que tú estés dispuesto A rendir Y a entregar Lo que yo te pida Que si yo te digo Ve aquí Y tú vayas Que si yo te digo Ven acá Tú vengas Que si yo te digo Dame Tú me lo des Y que si yo te doy Para bendecir No lo retengas Dice el Señor ¿Qué tienes Que no te haya sido dado? Dado de mi mano Dice el Señor ¿Dónde está la jactancia pues? Porque soy yo Yo solamente soy Dios Y el único digno De ser adorado Dice el Señor Amada iglesia Te invito a darle Una respuesta Si tú reconoces Que hay orgullo en tu corazón Que estorbo más grande Para adorarle Porque Él resiste A los soberbios Pero Él da gracia A los humildes Ríndele todo Ríndele todo Ríndele todo A Él De corazón Dale las gracias Y reconocelo Él es el grande Todo lo que soy Y lo que tengo Es por ti Yo lo sé Mi Señor Y yo me envío Y te doy gloria En ti Tú miras el corazón Señor Y tú lo sabes todo Y no quieres Ningún ídolo Ni nada en nuestro corazón Que pueda tener un lugar Que no debe tener En el fuego De tus ojos Más allá Del vivo rojo Funde toda Mi existencia Quita toda La apariencia Observa Mis ilusiones Pesa Todas Las acciones Quita todo Lo que sobra Y juzga También Mis sobras Solo tú Puedes ver Cada intención Más profundo Que mi acción Que exprese A ti Toda mi pasión En adoración Toma poder Señor De cada rincón Alma, fuerzas, corazón Mierda Mierda En mí Que tu reino Aquí Lo consuma Todo en mí En el fuego De tus ojos Más allá Más allá Del vivo rojo Funde Funde toda Toda mi existencia Quita Toda la apariencia Observa Mis ilusiones Besa Todas Las acciones Quita Todo Lo que sobra Y buscar También Mis sobras Solo tú Puedes ver Cada intención Más profundo Que reacción Que esencia Toda mi pasión Toda mi pasión En adoración Toma poder Señor De cada rincón Alma, fuerza, corazón Espera Que tu reino Que tu reino Lo consuma Todo en mí Escribí Escribí A mi corazón De aquí Escribí Si nada No cuantaste Escribí A ti Y yo Todo en mí Todo lo sabe Todo lo puedes ver Aquí está Mi corazón Solo tú Puedes ver Cada intención Más profundo Que reacción Que expresa Toda mi pasión De cada rincón ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Solo tú puedes ver Cada intención Más profundo que mi acción Que expresa a ti Toda mi pasión En adoración Toma poder Señor De cada rincón Alma, fuerzas, corazón Gobierna en mí Que tu reino aquí Lo consuma todo en mí Solo tú eres digno Y aquí está mi corazón Rendido totalmente Y sé que no hay una mayor adoración para ti Que un corazón realmente sometido a tu voluntad Un corazón que te ama por sobre todas las cosas Que te obedece Y yo quiero ofrecerte un corazón así Mi Dios Que está Sentado en el trono Y al Cordero de Dios La gloria La honra El poder Por siempre Por siempre Por siempre Digno eres de recibir La alabanza Señor La alabanza Señor Me humillo Me postro Ante el Todopoderoso Todopoderoso Al que está sentado en el trono Y al Cordero de Dios La gloria La honra La gloria La gloria Y al Cordero de Dios pero que no te temerá Señor y glorificará tu nombre eres digno de toda la adoración con tu sangre nos redimpliste de toda lengua pueblo y nación cordero y volado digno de tomar el poder las riquezas la fortaleza sabiduría el honor la gloria y alabanza solo tú eres digno Señor todo el poder y la gloria es solo para ti al que está sentado en el trono y al cordero de Dios la gloria la honra el poder por siempre digno eres de recibir la alabanza Señor de un niño de un niño de un niño ante el don poderoso que no te temerá Señor y glorificará tu nombre eres digno de toda la adoración con tu sangre nos redimpliste de toda lengua pueblo y nación cordero y volado digno de tomar el poder las riquezas la fortaleza sabiduría sabiduría el honor la gloria y alabanza tú nos hiciste un grito de sacerdotes para nuestro Dios sonido y glorificaciones y glorificaciones de ángeles que cantaremos como gente va el Espíritu de toda la adoración con tu sangre nos redimpliste de toda lengua pueblo y nación cordero y volado digno de tomar el poder las riquezas la fortaleza sabiduría sabiduría el honor la gloria y alabanza el signo de toda la adoración con tu sangre nos redimpliste de toda lengua pueblo y nación cordero y volado digno de tomar el poder las riquezas las riquezas la fortaleza sabiduría el honor la gloria y alabanza al que está sentado en el trono sentado en el trono y al cordero de Dios la gloria la honra el poder el poder por siempre solamente 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 es para ti la gloria tú eres el único grande aquí el único el único digno de ser adorado y reconocido y honrado por la eternidad solo tu cordero inmolado de Dios solo tu Dios todopoderoso eres el único digno y mi corazón lo sabe bien solo te adoraré solo a ti Señor amén podemos honrarle una vez más a nuestro Dios con un aplauso solo tú mereces la gloria Señor y tú estás aquí poderoso glorioso como solo tú eres el rey eterno el soberano el altísimo te honramos Señor te honramos te adoramos te adoramos solo a ti en el amo ser esa iglesia que sabe adorarte esa iglesia que sabe exaltarte aleluya gracias Señor gracias Señor gracias Señor aleluya gracias